Música 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 En su corazón, en contraiciosa En su corazón, en contraiciosa A José Lu chairman, en contraiciosa En los traiciones A José Lu, hola Es su Vamos y soon, vamos y soon ¡Quieta! ¡Oye Iván! ¡Llevaro a vos! ¡Oye! ¡Bujía, bujía! ¡Pero no soy tú! ¡Eh! ¡Bujieca, bujieca! ¡Fuera chico, suena chico! ¡Vamos allá, bujieca! ¡Uya, uya! ¡Bujieca, bujieca! ¡Y, y, y! ¡Eh! ¡Y el cachivo! ¡Y el cachivo! ¡Y la voz! ¡Este reggae! ¡Ey, ey! Ella es la domita que es un espectáculo Ella es la domita que es un espectáculo Y la praja oveja, todos son fanáticos Y la praja oveja, todos son fanáticos A José Lima, todos son fanáticos Todos son fanáticos Y José Lima decía así, de esa tinaja ¡Bate ahí! ¡Bate ahí! ¡Oye, Gajo Cabrera! ¡Díselo! ¡Bate ahí! ¡Bate ahí! ¡Oye, Gajo Cabrera! ¡Díselo! ¡Bate ahí! ¡Bate ahí! ¡Oye, Gajo Cabrera! ¡Díselo! ¡Bate ahí! 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 ¡Bate ¡Fu, uu, 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 uu! ¡Fu, uu, uu! ¡Fu, uu, uu! ¡Ay, monía, ay, monía, ay, monía! ¡Juventúa, vayado, vayado! ¡Vaya! ¡Pim, pin! ¡Yonito! ¡Rabelado, revelado, revelado, revelado! ¡Muchiega, muchiega, muchiega! ¡Fu, uu, uu, uu! ¡Vaya! ¡Arriba, Jaivón!